Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio, mi nombre es Lissandra, por si todavía no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Vida y te doy la más cordial bienvenida Y ustedes mis chicas bellas y hermosas, comencemos Bueno chicas, el día de hoy les traigo reseña al 2x1 de dos perfumitos y si tengo el grande de este chicas Pero pues quería mostrarles, porque nunca les muestro perfumes que ya tengo vaciados Que realmente este es uno de mis perfumes favoritos chicas Y creo que este otro se va a volver uno de mis favoritos Sé que la línea no es tan querida totalmente, porque muchas piensan que están con lo mismo Tienen el ADN las otras tres versiones Que es el rosa, el fuchsia y uno moradito chicas Pero en este caso estuvo saliendo este, que lo compré en el lanzamiento Pero perdón, no lo saqué Chicas, como que los dos me dan un aire Como que siento que estos dos son los que más se parecen Los otros, como les venía diciendo anteriormente Siento que son hermanitos pasados Y uno de ellos es el Isabel Isabel, algo así se llama Este... Por ahí mi muñequito Quintero, que no sé si ya hizo, vuelvo a hecho canal Ya no lo he visto Él me había mencionado que sí, que lo habían relanzado en el Exótica Weather No me acuerdo de los nombres, pero creo que es en el Rosita Y bueno, chicas, este Exótica Weather Este perfume contiene notas Ahorita se las digo, porque lo tengo anotado aquí en el celular Bueno, este es un floral Floral, este... Oriental Es dulce chicas, y es dulce Es afrutado, es acuoso, es cítrico Y es muy fresco Ahora, eso es lo que yo les noto Pues esta familia Es un perfume Floral verde Pero yo le noto Notas acuosas, chicas Le noto muchas notas acuosas Es que mi perfume Ya, ya, ya como que quiere dar las últimas Porque el otro huele Este huele más a Alcoholito Chicas, lo siento Muy exótico O sea, tiene una combinación de frutas Como si tú estuvieras en un cocktail de frutas marinas O sea, como si estuvieras en la playa Al lado de un coco Así lo siento Siento que tiene Siento que tiene papaya Siente que tiene Tiene sandía, melón Este... Mango Guayaba Guanábana De hecho, le noto mucho la guanábana Chicas Le noto la guanábana El maracuyá Se lo noto Muy, muy rico Y siento que es súper acuoso También le noto muchas plantitas verdes Muchas flores verdes O sea, esto es un mar Esto es un mar de frescura, chicas Y efectivamente Tiene melón Ahorita que estaba buscando sus notas Tiene melón Tiene notas frutales Que entre esas tiene Mango Guayaba Pera Ciruela La otra nota que lo acompaña mucho Es la mandarina Pera Gardenia Jarnin Y rosas Sí, chicas O sea, esto yo le noto Muchas flores tropicales Y eso lo hace súper rico Este perfume es súper fresco Sí es juvenil, chicas Pero a mí me encanta en todo momento Más en época de calor Me encanta Pero sí me lo he llegado a poner en invierno Y en invierno Lo he disfrutado mucho Porque siento que este perfume Como que se adapta Como que es un tanto elegante Y ahora me voy a pasar A este otro, chicas A este otro Que es el Exótica Weather Que este solamente le encuentro Acordes a frambuesa Flor de Magnolia Y pues sí Se le siente Sabri Sabri Como que este se siente Muy tropical Caribeño Y este se le siente Pues más caribeño Chicas No sé si me Si me explicó Este como que lo siento De Hawái Así Y este como Su nombre lo dice Tulum Chicas Déjenme les digo Que Tulum Es un lugar muy bonito Este Siento que sí Es más su hermanito De este ¿Por qué? Porque este lo siento Muy acuático Este Con muchas frutas Y este Lo siento Sí Le siento La Magnolia Chicas Le siento La Magnolia También le siento Por ahí Guanabana Guayaba Chicas Le siento Mucho La guayaba Le siento Inclusive por ahí Estaría pecando Pero también le siento Maracuyá Y le siento Mucho lichi Le siento Mucho El lichi Chicas Le siento Pera Manzana Como que De esas frutas Verdes Le siento También Esas notas Acuosas Verdes Frescas Ay no 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 Siento Que estos dos Para mí Este sí Sería Un verdadero Hermano De la exótica Y los otros También El Isabel También Bueno El que es el Duke El que sustituyeron Por el Isabel También lo siento Pero como que Los otros Me gustan Porque son ricos Pero como que No lo siento Tanto de la familia De los exótica Como que este Sí lo siento Más familia De la exótica Chicas A mí A mí Este aroma Me encantó Este lo siento Todavía más fresco Que este Porque este Todavía lo siento Más imponente Chicas Y creo que este Ya cambió Su aroma Porque este No me lo quería Acabar Chicas Porque este Fue de mis perfumes Cuando yo todavía Vendí Y vean Y tengo otro Que me acabo De comprar El otro Si está llenito Pero yo creo Que este Este ya No vamos a dar Mataril en estos días Porque no quiero Que se me desperdicie Chicas La verdad es que Me gusta mucho El exótica Este creo que se llama No sé bien Si se pronuncia Exótica Wathers O exótica Wethers Así que no sé Este nada más sé Que es el exótica Exótica Wethers El tradicional Y este es Exótica Wethers Magic Tulum Entonces chicas ¿A cuál me voy De estos dos? Creo que estos dos Serían mis favoritos Estos dos serían Los favoritos De favoritos De los hermanitos De los exótica Me gustan Sí Chicas Pero creo Que este Por la nota De guayaba Ay es que se le siente Tan rica La guayaba Si mal No me equivoco Chicas Si mal No me equivoco Este perfume Ya había salido Aquí les voy A dejar La nota La El perfume Este perfume Es ese perfume Y es exactamente En el verde No me acuerdo Cómo se llaman Si estuviera aquí Mi muñeco Quintero Me diría Sí Sí son esos perfumes Es ese Es ese El verde Es el verde Este perfume Ya había salido Abón Ya lo tenía Nada más Que en este perfume No era bifásico Y aquí lo hicieron bifásico Miren Muy interesante O sea creo que en esta línea Si han sacado Dubs de perfumes En los otros Les voy a poner Cuál es el perfume Que les estoy hablando Junto con el Isabel Para que vean Chicas Muy muy ricos La verdad Valen mucho la pena Siento que sí Y Sí están un poquito caros Pero yo te recomiendo Que los saques En paquetes de cuatro O en paquetes Que vienen dos perfumes Crema Y crema de manos Crema de rostro Y un roulette O que vienen luego A veces dos por uno Ahí te los recomiendo Porque siento Que están muy bien Y bueno chicas Yo me despido No sin antes Invitarlas a que Si el contenido De este canal Les agrada Me regalen su like Su comentario Y su suscripción Y ustedes Chicas Bellas y hermosas Hasta la próxima Bye